Hola, 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 hola. Bueno, hoy le tengo un super reto a Claudia, que es quedarse con su prima Chloe de nuevo, pero esta vez ella sola, y con Paola, su hermano y el primo, pero principalmente con Chloe, porque yo y su tía nos vamos a ir de compras y Claudia se va a tener que quedar con su prima. ¡No os lo pedáis! Claudia, te tengo un reto para hoy. Te tienes que quedar con Chloe. ¡Loro! Sí, porque Tito y yo nos vamos a ir y tú le tienes que quedar con ella hasta que volvamos. ¿En su casa? ¿Me dejas de ir a su casa o...? Te quedas aquí, si quieres dar un paseo, dar un paseo y ya os llevamos viviendo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada. No volvimos a comer más donas, ¿eh? No, no, no. ¿Y qué me ha dejado de comer pa' Chloecita? Bueno, la cocina haría las cosas para que comáis, ¿vale? Vale. Portarse bien y cuidado de Chloe, ¿eh? Vale. ¡Adiós! Claudia ya lo tiene todo controlado, así que nosotros nos vamos. Tengo que arreglar. Ahora para irnos también. ¡Uf! Entre las dos no voy a poder. Tenemos que ir a la calle, ¿no? ¿Nos vamos a la calle? ¿No? Venga, vamos a irnos hoy. Voy a coger tus bolsas. Y tus cositas que me ha dejado por aquí mi cita. Y ahora nos vamos. Tengo más para comer, pero para merendar. Ahora te daré otra galleta o algo. Venga, pero ahora te lo tienes que comer. Venga. ¿Es rico? Tú solita. ¿Al final has visto la peli? ¡Mirad! 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 Bueno, voy a dibujar aquí algo, un perrito, no sé, para que se desvienta. Sí, 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 sí. Ya puedo dibujar. ¡Ay, no! ¡Estaba, estaba, estaba! ¡Vamos a dar un vacío! ¿Sí? ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué si no se pone a llorar? Porque yo se pone a llorar y pone a su pleta. Yo no dejo que un paseo sea para qué. Bueno, pues damos un paseo. Se van a comprar ropa y no se dejan a cargo de flor. Bueno, a mí me dejan a cargo de ti y flor. Y yo ahora, hijo, a mí. ¿Qué? ¿Va a caer y me llorando? ¿Cómo? Os voy a comprar un paquete. A claven ser y aquí ya lo quiero. Ah, para que lo comáis, ¿vale? No, 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 claven. Yo no voy a comprar una cosa bonita. Pues vale. Pero huevo, huevo, se despejaba y dije chupete. Bueno, mira, es de estos locos. Sí. Vamos. ¿Qué quieres, mira? Es de mune con rosa. Anda. Es de mune con rosa. ¿Esto? ¿Esto? A ver que te lo abra. No. Te lo abra. Sí. Toma. No. 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 Sí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bien, pero laesa! ¡No, solo dormido! Venga ¡que tenemos que llegar a casa! ¡Mira! Todo el vidro! Venga a ver así, es que ya dormía ¿Pues ver una peli? Cuando vemos una peli aquí, casa Eike. Ah, la se ha despertado, ¿eh? Sí. No te metas en la caula. Ya es. No lo pierdo. No. No lo pierdo. No lo pierdo. ¿Qué? No, no hay. ¿Te da un minumeno? Ven conmigo. ¿Qué? Agua al sofá. ¿Agua? 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 Toma agua. ¿Agua? No se le va, Eike. A mi cuarto. Clai, mira, toma. Mira agua. Y mi tita, porque es que estoy súper agotada Bueno, a ver qué tal la idea de Claudia con Chloe Porque vamos llegando Claudia, ya estoy aquí ¿Qué tal con Chloe? ¿Pero te has cambiado de ropa? Sí, porque nos ha manchado ¿Y Paola? También ¿Paola? Y yo Bueno, ¿y Fran también ha llegado? Sí ¿Y cómo has ido con Chloe? Pues mi mamá ya un poquito ¿Sí? Bueno, Fran estaba con mamá porque yo no podía con los tres Y me dejaron sola a Paola y a Chloe Y Fran se la llevaron ¿Y Chloe quién se la ha llevado? Su papá Menos mal, ¿no? Sí ¿Qué? ¿Y la habéis dado muchas chuches? Sí Tú no lo sabes Madre mía No Chocolate Hombre, Paola Tú has llegado también Y también te has cambiado de ropa, ¿no? Sí, porque nos ha manchado a las dos Mira, manchado el Chloe Uy, madre mía Pues bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy La, la, la Suscribete Compártelo Compártelo con tus amigos Ay, y dale a la campanita Bye, la, la ¡Di, di, di, di!